Con tu apoyo, estas familias han recaudado millones. Juntos, podemos cambiar la historia de familias reales con problemas reales. En techo, nos hemos propuesto alcanzar 500 mil bolivianos para seguir trabajando junto a los Chaves, los Mamani y miles de familias más que viven en barrios y comunidades precarias en Bolivia. Este 7, 8 y 9 de agosto, ¡haz tu donación!